Esta es la historia de Sun Jin-wo, el cazador más débil. En este mundo surgen portales con monstruos y mazmorras. Él es un simple chico que trata de conseguir dinero. A pesar de su debilidad, no tiene mejor opción que esta, arriesgando su vida con el fin de pagar las medicinas de su madre. Sin embargo, un día en una mazmorra de nivel bajo aparece una zona secreta, donde su grupo termina encerrado. Con el miedo de que todos pierdan la vida, él es el último en salir. Termina casi masacrado por todos esos monstruos, hasta que de un momento a otro despierta en un hospital. Parece que todo fue una alucinación, pero realmente fue incorporado en un sistema parecido al de un videojuego, iniciando así la misión de subir de nivel. Solo el leveling es una serie de magua bastante popular que desde hace unos cuantos años he estado siguiendo. Tal vez un poco menos en la actualidad, pero por mis propios motivos. La historia nos cuenta la vida de Sun Jin-wo, un joven que ha tenido que incorporarse como cazador a pesar de tener un nivel bastante bajo. Podríamos decir que es un perdedor, aunque muchos de sus compañeros lo estiman por mantener a su madre y tener el valor para seguir a pesar de perder su vida. Su madre está padeciendo de una extraña enfermedad que espera algún día poder sanar. Si eres un lector actual del manga, seguramente ya ni siquiera recordabas este dato, aunque sea técnicamente el pilar de la historia. La realidad es que solo el leveling terminó hace no mucho tiempo. Me costó bastante terminarlo por lo típico de estas historias. Todo se vuelve absurdo y solo es una excusa para ver al protagonista luciendo su poder único. Lastimosamente, la misma fue cayendo poco a poco, pasando de ser una serie bastante buena, una de las más grandes decepciones que he tenido en los últimos años. Todo el inicio es genial. Vemos un personaje bastante torpe que va subiendo de nivel, recibiendo encargos y tal vez teniendo algunas pérdidas. Personas que terminan siendo víctimas de este sistema que está atrayendo monstruos cada vez más poderosos. Aunque se tenga un montón de cazadores rango S o superiores, realmente se llega al punto donde no sirven para nada. Sun Jin-wo me parecía un personaje decente. Tenía su base arquetípica de chico bueno, pero más que ser alguien genial, se nos mostraba como un protagonista vulnerable, preocupado por su familia y que tenía que hacer esto no por gusto, sino por necesidad. Era agradable ver como ahora este sistema lo ayudaba. Podía incluso divertirse encontrando nuevos objetivos para subir de nivel. El problema aquí es cómo fue creciendo. Su misma habilidad terminó comiéndose su personalidad. Y ojo, entiendo que esa es una de las consecuencias de su poder, pero eso realmente no es una excusa para que se vuelva tan aburrido de ver. Volviéndose claramente un personaje frío y sin expresión. Sé que a muchos les gusta este tipo de cosas o características en personajes de fantasía. Ya saben, dejarlo ver como alguien cool que sea imponente. Pero en este caso se volvió tan hueco que si lo vemos en retrospectiva con otros mangos similares, podemos llegar a decir que es el mismo personaje. No tiene ningún tipo de distintivo o característica que lo separe de alguien más del montón. Pero volvamos un poco. Hablemos de lo importante. ¿Qué volvía solo leveling un mango interesante? Por no decir que uno de los mejores de su rama. Por mi parte, puedo decir que el inicio conceptual y su dibujo. Estamos acostumbrados a ver historias con protagonistas perdedores que van ascendiendo para volverse personas geniales, admiradas por miles de personas. Esto ya es prácticamente un cliché burlesco, que deberían grabarse un poco en la cabeza y dejar de quemar. Existe únicamente para que los espectadores puedan proyectarse y tener una clásica fantasía de poder. Imaginar que puedes ser como él y quién sabe, tal vez motivarte para mejorar. Eso llega a generar un fanatismo enfermo, ya que no solo es un protagonista, sino que es tu yo ideal. Sumado a esto tenemos una gran calidad de dibujo. Solo el leveling salió en 2017, donde el mismo mango estaba renaciendo de sus cenizas para volverse la industria prolífera que es hoy en día. Incluso considero que hay mucha más gente leyendo mango a que manga, al ser mucho más sencillo de leer, aunque también monótono. En esos años, la calidad de dibujo del mango no era la misma que ahora, y la cantidad de historias en sitios web no eran muchas. Solo leveling fue llamativo por verse como un anime, teniendo una gran calidad de fondos y diseños llamativos. Era prácticamente ver una historia animada pero coreana. Esta calidad de dibujo no hizo más que mejorar, entregando algunos de los mejores paneles dibujados y coloreados que hay en la actualidad, al menos por parte del manga. Sé que hay muchos más, pero tienen que entender que una serie de esta magnitud tiene dibujos de una calidad irreal. Tristemente, esto no los salva de tener una mala historia. No lo malentiendan, pero el inicio es genial. Los primeros 80 o 90 capítulos son de los mejores que tiene su manga. Y no es hasta después que pueda despertar y curar a su madre que la historia simplemente cae en picada. Los personajes secundarios, que eran parte de lo importante ya que mostraran esos rasgos humanos que aún le quedaban al protagonista, son todos olvidados o reemplazados por otros personajes que solamente tienen interés sin idolatrar o mostrar que son inferiores al protagonista. Si pones a alguien fuerte al lado de alguien débil, puedes hacer que el fuerte se vea mucho más fuerte, o simplemente más genial. No había ningún otro motivo para los personajes secundarios. Incluso su padre fue tan insignificante a pesar de haberse teceado tanto. Su nivel de poder crece de tal manera que ya no tiene ningún mérito terminar estas mazmorras. Es más, gran parte del trabajo ya ni siquiera la hace él, sino sus sirvientes. Antes, él tenía que pelear. Tenía sus enfrentamientos como persona que se veían más dinámicos. Pero cuando se trata de los súbditos, las peleas eran simplemente vacías. Se volvió aburrido, y las pocas veces que él mismo tomaba la iniciativa se volvía aún más tedioso porque no había ningún tipo de oportunidad por parte del enemigo. Sabíamos que nadie le ganaría al prota, y que solamente peleaba porque tenía que verse genial delante de las cámaras. Se veía cada vez más plano e inexpresivo. Incluso en los arcos finales quiere crear un gremio, pero en esto no sirve de nada. Ninguno de los miembros le puede llegar a los talones a Sun Jin-Woo, y él termina arreglando todo en un momento, haciendo que el final del manga se sienta vacío. Y tal vez quedes con muchas dudas a menos de que lea su novela. En este final nos termina dando la idea de que nada importó. Las vidas, el costo y sacrificio fueron inútiles en verdad. El único que podría lograr algo no era nadie más que el protagonista. Nadie se podría comparar con él, y haberte involucrado no era más que ser estúpido, porque él podía hacerlo todo. No solamente eso, dirás tú. Al menos seguimos teniendo combates hermosos. Pues bueno, al menos el dibujo. La realidad es que se volvieron repetitivos. Las coreografías o movimientos fueron cada vez menos. Al tener tanto poder no era necesario, recayendo en ser simples ráfagas de aire, luces y movimientos que siempre eran los mismos. Pasó de ser una historia entretenida a volverse una de las peores cosas que me ha tocado leer en años. Pero no por ser mal, sino por volverse aburrida. Supongo que a muchos todavía les gustará la historia aún después de los primeros 100 capítulos. Pero para mí fue un martirio. No había ningún tipo de emoción. Y si alguna vez la sentiste, déjame decirte que fue una muy falsa. El peligro era tan artificial que llegué a pensar en algún momento que sería un tipo de simulación o algo así. Incluso me puse a leer la novela ligera con la esperanza de que los comentarios que me decían que se ponía buena en algún punto llegaran a ser verdad. Pero no. La novela ligera me pareció incluso más aburrida porque no tenía los visuales de la obra. Y me costó mucho más terminar el mangua sabiendo lo que venía. Me tomó prácticamente un mes leer tan solo 20 capítulos. Cuando antes me había puesto al día con más de 100 capítulos en dos días. La historia en algún punto pasado el tiempo fue sintiéndose más y más vacía. Como si ya nada fuera tan impactante y muchos seguían viendo nada más por el dibujo. Los enfrentamientos dejaron de ser sorprendentes para volverse predecibles. Era casi como el caso de One Punch Man, donde solamente esperaban a que el protagonista llegara y sas, todo terminaba solucionado. La diferencia es que en One Punch Man no nos centramos mucho en Saitama. Y en este caso sí lo hacían. Dejando todo a un protagonista muy vacío. Ya nada era difícil, ya nada tenía valor. Ni la vida de los personajes ni la de los enemigos. Solo eran uno más de los tantos enfrentamientos de Sun Jin Wo. Después de todo el prota lo mucho se despeinaba. Incluso cuando metieron a quien diseñó el sistema fue un problema que llegó a solucionarse rápidamente. Solo leveling es el claro ejemplo de todos los problemas que tiene el manga actualmente. Las historias son muy poco arriesgadas o simples. Siempre van a lo seguro y no es más que fanservice barato que le encanta a los adolescentes. O a personas con vidas un tanto vacías. Suena muy mal que lo diga así. Pero las historias de este estilo solamente tienen una finalidad, que te proyectes para seguir vendiendo. Volviéndose responsables de situaciones que ya sabemos muy bien cómo terminarán. Los mangas son casi todos iguales. Siempre intentan dar una escapatoria para las personas que tienen algún complejo o necesidad. Es de alguna forma la manera más fácil de tenerte atrapado. ¿Acaso eres feo? Pues démosle a un protagonista feo que se vuelva guapo. ¿Acaso eres gordo? Pues un protagonista gordo que se vuelve guapo y además tiene un montón de ligue. ¿Eres un perdedor que una vida vacía sin emociones? Pues démosle a un protagonista igual de perdedor pero que un día recibe algún poder. Incluso en el canal ya me burlé de algún mangua con un protagonista que era la definición perfecta de Twitter. Mostrando a personas que simplemente desearían estar en el lugar de otros que son famosos o poderosos, para después darles ese mismo poder. Al final solamente me queda decir que para mí se sintió como una gran patada en los huevos. Que veas algo que parece ir bien volverse un martirio. Sé que a muchos les gusta. Después de todo es una de las historias más famosas de la actualidad, pero en verdad para todos sigue siendo emocionante ver protagonistas rotos, donde su mundo solamente es un patio de juego. ¿Tener todo tan fácil no les parece aburrido? Porque al menos para mí y seguramente para muchos sí lo sea. Antes de que cierres el video recuerda darle like, suscribirte, comentar y seguirme en todas las redes sociales que siempre están en la descripción. Recuerda que puedes volverte miembro del canal y ahora sí nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Bye. Chau.